En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Con estas palabras comienza San Juan su Evangelio y así lo proclamamos en la Eucaristía del día de Navidad. Queridos amigos, además de vivir en familia estas fechas tan entrañables, os invito a reflexionar sobre el auténtico significado de la Navidad y descubrir que Dios nace en la fragilidad de un niño, que será el Salvador del mundo, el Mesías, el Señor. De esta manera lo quiso explicar San Francisco de Asís hace 800 años en la localidad de Grecho, cuando en aquella Nochebuena tuvo lugar la primera representación del nacimiento de Jesús, organizada por San Francisco de Asís. Con este sencillo hecho comenzó la tradición del Belén, que ha perdurado a lo largo de todos estos años y que no podemos perder. Así nos lo recuerda el Papa Francisco y por eso invito a que en cada casa, en cada parroquia, pongamos un Belén o un niño Jesús como símbolo central de lo que realmente estamos celebrando. Que Jesús, el Príncipe de la Paz, traiga la tan deseada paz a Tierra Santa, la tierra en la que nació, y que la paz se extienda a todas las naciones del mundo, donde la violencia, la guerra y la oscuridad necesitan de su luz liberadora. Os deseo a todos y a vuestras familias una feliz y santa Navidad, así como un próspero año nuevo 2024.